La última semana la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor recibió 27 denuncias contra comercios por publicidad engañosa. Informó hoy la dependencia, en tanto reprochó que ciertas tiendas dan alarde de promociones que no existen, solo para atraer a los clientes. De tal cuenta, Alejandro Pereira, jefe de la DIACO, no descartó algún tipo de sanciones para los comercios señalados. Primero es un llamado de atención, y si el caso lo amerita, podríamos imponer una multa, añadió. Electrodomésticos, amueblados y algunos juguetes son los productos en los que más se manipulan los precios, según lo detallaron. Nosotros ya iniciamos los planes de publicidad engañosa, déjenme comentarles que estuvimos trabajando a doble turno para verificar estas ventas nocturnas que anunciaban el día más barato del año, esto que acaba de pasar de la weekend hasta inclusive el Cyber Monday. Nosotros estuvimos verificando hasta inclusive las páginas de internet, hemos apercibido a varias empresas y almacenes en el cual pues estaban anunciando ciertos productos que estaban en oferta, pero era solo un gancho para que las personas entraban a su página de internet. Por su parte, Fernando Trabanino, defensor del consumidor y usuario de la Procuraduría de los Derechos Humanos, dijo que los operativos conjuntos de esta institución con la DIACO son constantes, dadas las fiestas de fin de año. En lo que va de 2018, la DIACO ha resuelto por medio de conciliación no menos de 3 mil denuncias, recuperándose 10 millones de quetzales a favor de los consumidores, informó Alejandro Pereira. Con procesos de denuncias más efectivos y menos engorrosos, se ha beneficiado a los consumidores, concluyó el funcionario. Para DCAT, me informo, Noe Pérez.